Indicar, comunicar a los servicios sociales los colegios. Y eso no se lo puede saltar nadie porque es una ley. Están por el pivote aquí en la quebrada. Y lo saben los asesorizadores y los abogados. Y lo saben los abogados. No se puede ir atrás a cualquier ley que ya haya estancado o que ya no esté en pivote para saltarse las normas. Y creerse ahora el vivir de la responsabilidad es muy dura. Tener una responsabilidad de una muerte por no haber incumplido los deberes. Este es muy dura. Pensemos que estamos hablando de una persona que ha fallecido por no cumplir la ley. Tenerse que eliminar por la ley. Por no poder pagar por esa ley. Esto es intolerable. Y esto no es todo. Es muy dura.